... Un patrullero murió y otro quedó herido como consecuencia de un ataque armado en Santa Fe de Antioquia. El lesionado fue trasladado a Medellín. El ataque se produjo en el sector del Venteadero, zona rural de Santa Fe de Antioquia, sobre la vía que conduce a Cañas Gordas. Allí, la policía de tránsito había instalado un puesto de control que fue hostigado con arma de fuego. Se encuentra estable, con pronóstico reservado, con heridas en toras y en hombro izquierdo. La idea es iniciarle el proceso de remisión porque son heridas que necesitan un nivel de mayor complejidad. En esta zona delinque el grupo armado organizado Clan del Golfo. La policía investiga si este es el responsable de la muerte de su patrullero y de las heridas del otro. En este momento nos encontramos con un equipo especial de policía judicial, investigación criminal, en compañía de nuestro ejército nacional, adaptando las respectivas investigaciones para con los responsables de este lamentable hecho. La policía ofrece una recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación y judicialización de los autores de este ataque.